Estos son algunos juegos multijugador local para PC, parte 7. Nine Patchman, una aventura sobre 4 aprendices de magos que deben recuperar las páginas del libro de hechizos que se le fueron volando debido a un accidente. En total nos dan a elegir entre 8 hechiceros, cada uno con su propio rol de habilidad y también iremos desbloqueando objetos, pero el único que va a dar estadística es el báculo. Partida animal, peleita de entrada de horarios animales humanoides con físicas de muñecos de trapo. Si jugaste Gambit es similar, además de lucha todos contra todos tiene un modo de batallar por equipos y un modo de acumular puntajes, como un partido de fútbol, el que junta más caramelos gana y otro más. Civilization 6 En este hay que llevar una civilización desde los inicios hasta las estrellas, pasando por la época antigua, después a la medieval y así hasta sobrepasar nuestra propia era actual. Es del género 4X así que tenemos que gestionar muchos parámetros como la cultura, la ciencia, la religión y muchos más. Su modo local consiste en crear una partida hot seat donde se va rotando el teclado por turnos. Lo ideal sería que si van a jugar de este modo lo jueguen por equipo, pero bueno, eso ya lo decidirán ustedes. Root Este es un juego de mesa digital y puramente competitivo. Va de que varias facciones de animales se están enfrentando por el dominio del bosque, así que cada jugador debe elegir entre una de las facciones, y al arrancar la partida tenemos que ir construyendo estructuras y enfrentando a los demás a base de unos dados y un sistema de cartas. Un Ravel 2 Un juego de aventuras con un mensaje profundo de fondo, pero que en general hay que seguir el camino de dos nenes, debido a nuestro tamaño será una tarea muy difícil con muchos obstáculos en el camino. Pau 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 Otro animal es, en este caso, dado un rey tiránico que obliga a su población a usar pantalones. Pero hay un grupo de animales a los que no les gusta tanto esta nueva regla, así que forman una rebelión para derrocar al rey. Nosotros vamos a formar parte de este grupo y su género es de aventura Beat Me Up. Wizard Legend Se está por celebrar el gran evento de magia en donde los magos más valientes se enfrentan a los mejores magos del momento, para descubrir cuáles de los magos se convertirán en leyenda. Su estilo de juego es a los roguelike con muchos hechizos. Los hechizos los desbloqueamos en cada run y podés elegir tres al inicio de cada evento. Move or Die Literalmente, si te dejas de mover morís. Su estilo de juego es solo minijuego. Iniciamos una partida, te hacen elegir X cantidad de niveles y después van a ir pasando uno tras otro al azar. Eso sí, cada cierto tiempo aparecen unos modificadores que hacen que cada partida se sienta única. Knit Hook 2 Juego de peleas pero con una mecánica extra muy simple. Tenés que llegar hasta la última zona del rival. En total hay tres zonas y cuando arrancás la partida ambos están en el medio. Cuando matás al otro tenés que salir corriendo antes de que él respawnee. Dorf Hammer for Heil Somos un grupo de forjadores de armeros ambulantes que van en busca de soldados que necesiten sus servicios. Al inicio estamos en un bosque pero después tenemos en medio de unas cuevas congeladas o hasta en medio de un volcán. Su estilo de juego es algo overcooked, te van llegando pedidos y tenés que entrenarlos antes de que se agote el tiempo. Tool Apps Somos un grupo de remoladores, desde cambiar el piso hasta tirar las paredes abajo. Vamos a tener un plano que nos da las indicaciones y el resto de los materiales nos irán llegando a la puerta. En este juego hay que comunicarse muy bien entre equipo para no terminar tapizando toda la pared de un color incorrecto. Esto lo decimos por experiencia personal, nos pasó varias veces. Unchabunch Otro juego de peleas, este va de boxeo un tanto especial ya que peleamos contra vikingos, sumos, astronautas y otros rivales extraños. Somos multijugadores de combate uno versus uno pero es importante jugar en modo campaña para un jugador porque te bloquea a todos los otros personajes. Patch Kiss La naturaleza se apoderó de Patchlantis y nuestro objetivo es adentrarnos en estas ruinas y conseguir domesticar a todas las criaturas. Su estilo de juego es una hibridación rara entre varios géneros pero los más destacados son el roguelite con el lluvia de balas. Party Kiss Este es un juego de preguntas y respuestas perfecto para jugar con esas personas que no están muy metidas en el mundo de los videojuegos. Es completamente gratis, eso sí requiere cuatro personas para jugar. La forma de jugarlo es simple, uno es el director creando todas las preguntas y los otros tres son los participantes del evento. Divinity Original Sin 2 Una épica secuela del Divinity Original Sin, este sucede varios años después del primero y nos plantea en el rol opuesto. En vez de ser cazadores de la fuente, jugamos como los hechiceros de la fuente que fueron inculpados injustamente. Y ahora enviados a una cárcel en medio de una isla. Nuestra misión inicial será escapar y buscar a quienes nos metieron ahí con mucha magia y fantasía de por medio. Chippie, un juego lluvia de balas con navesitas. El objetivo principal es enfrentarnos a monstruos gigantescos a los que tenemos que desmembrar parte por parte, hasta llegar a su núcleo y destruirlos. En comparación a otros juegos, su dificultad es bastante versátil porque tiene tres niveles de dificultad entre fácil, normal y pesadilla. Y lo normal en este género es que dejen solamente una única dificultad. Mini Matches Este es un juego fiesta de cubitos con muchos minijuegos clásicos. Pero lo que realmente lo hace especial es que hay un árbol de habilidades que va creciendo cuanto más jugamos. Y cada jugador solamente puede elegir una habilidad antes de iniciar la partida. Así que tenés que usarla con sabiduría. Comentate cuál fue el juego que más te gustó de la lista. Somos Julio y Emma, chau chau.